... Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El coro gospel Living Water es un proyecto musical nacido con el propósito... ...de dar a conocer el género gospel al público español... ...sin aditivos y cargado del mensaje de esperanza... ...que transmite cada una de sus canciones, como vamos a ver dentro de un momento. Te invitamos además a compartir tu opinión en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV... ...respondiendo a esta pregunta. ¿Qué canción gospel te emociona más y por qué? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer los detalles de cómo Dios está usando este programa en tu vida. Y lo puedes hacer a través del Facebook, el Twitter o el WhatsApp 673-466-366. Pues vamos ya a conocer al coro Living Water. Hace 11 años, dos jóvenes de fe evangélica, Susana y Samuel, apasionados del género gospel... ...convocan un casting día internet abierto a cualquier persona interesada. Pocos días después, las solicitudes desbordan las expectativas y así nace el coro gospel Living Water en la Comunidad de Madrid. Esta formación, compuesta al día de hoy por 60 voces y 7 músicos, lleva en sus conciertos las Buenas Noticias de Jesús. Cuando comenzamos todo esto, la verdad es que sabíamos que de alguna forma iba a abrir la mente de la gente... ...porque a través de esa pasión la gente, la cultura empieza a romperse, los esquemas, los estereotipos de que Jesús es religión. Sabíamos que de alguna forma la gente se iba a identificar, iba a entender la música gospel... ...porque realmente todo el mundo sabía que había algo detrás. Cuando todos vemos a uno de ellos cantando esta música, es que hay algo dentro de uno, aunque no crean Dios, que dice qué está pasando ahí. Queremos transmitir vida, esperanza, queremos transmitir que hay algo nuevo, queremos transmitir que no es la religión como ellos piensan que es... ...que tiene otras cosas, que no hay aditivos, sino que Jesús es el mensaje principal de este coro. Y queremos también transmitir agua viva, quizás este coro se llama Living Water, que es agua viva... ...y es porque creemos que Jesús nos dio ese agua viva y queremos transmitírselo a los demás. La canción de Él cambia. En la parte donde decimos pasaba las noches llorando y roto en dolor... ...realmente yo me siento muy identificada porque hubo un momento en mi vida en el que yo lo estaba pasando fatal... ...acababa de salir de una relación de cuatro años y realmente es que no podía dormir. O sea, yo tenía que pasar mucho tiempo en la cama llorando y hasta que yo no estaba tranquila no me podía dormir. La verdad es que Dios se mostró mucho en esa situación porque una amiga mía que me estaba hablando del Señor... Ella, sin saber nada, porque claro, yo estaba sola en mi cama llorando, no sabía a nadie nada... ...pero esa amiga me dijo, Ana, que sepas que Dios ve cada lágrima que tú derramas por las noches... ...y que te quiere acercarse a ti y quiere de verdad consolarte. La música gospel surge como evolución de los cantos llamados espirituales negros... ...que aparecen en el siglo XVII entre los africanos que sufrían la esclavitud en las plantaciones americanas. Aferrados a su fe en Jesús y en los relatos bíblicos, soportaban así la explotación de sus dueños. Este coro, con su apuesta por el gospel tradicional, la expresividad y letras con contenido bíblico... ...acerca esta realidad al público español. Aquí lo que nos estamos tratando es que a través de estas canciones empiezan a entender la Biblia... ...empiezan a entender esas experiencias, que cada historia tiene un porqué... ...y que el sufrimiento que ellos vivieron y de donde vino todo esto, hoy también lo estamos viviendo... ...y nosotros como cantantes tenemos la responsabilidad de que ese mensaje siga manteniéndose... ...porque Dios es real antes y ahora. Hace unos dos años metimos una canción que se titula My Time for God's Favor... ...que es mi momento, mi tiempo para el favor de Dios. Y es una canción que te mete, que introduce el concierto y te introduce un poco a qué estás esperando de un concierto gospel. La gente viene, quiere disfrutar de la música, quiere ver a cantantes con voces increíbles... ...pero quizá no nos damos cuenta por cultura que cuando vamos a un concierto gospel pueden pasar muchas cosas. Y en esa canción precisamente lo mencionamos, que todo lo que necesitas el Señor lo puede hacer. En esta primera década de trayectoria, Living Water ha actuado en espacios del nivel del Palacio de los Deportes... ...o el Santiago Bernabéu, y en algunos de los principales teatros y salas de la capital. También en iglesias evangélicas, parroquias católicas o centros culturales. Así, cuenta ya con más de 200 conciertos a sus espaldas. Hemos podido alcanzar a decenas de miles de personas, porque este mensaje trasciende, este mensaje va a más. Y no sé a dónde más nos va a llevar Dios, pero lo que está claro es que nos quiere llevar a sitios inimaginables... ...y sitios donde este gospel pueda ser cantado, pueda ser hablado y pueda ser transmitido. Él no está aquí, 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 Él no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, si Él no está aquí? Él no está aquí, Él vive a resucitando. ¡No! Tenemos una canción en el coro que se llama Mateo 28 y está basada en el capítulo 28 de Mateo, de la Biblia. Y narra, literalmente, la historia de la resurrección de Jesús. Y es una canción que a mí me gusta especialmente, porque creo que en esta España estamos muy acostumbrados a hablar de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús, un Jesús sufriente. Y esa parte está muy bien, porque Jesús murió por nosotros, pero se nos olvida que Él resucitó. Y es un mensaje que nos gusta dar, que Dios está vivo, que Jesús está vivo y sigue actuando en nosotros. Living Water ensaya cada sábado en la Iglesia Evangélica Agua Viva de Paracuellos del Jarama, donde surgió el grupo. Un esfuerzo por mejorar, sumado a los talleres que periódicamente reciben de referentes del gospel, como Priscila Jones Campbell, Peter Daly y Janine Dyer, que también han participado como artistas invitados en sus conciertos. Los objetivos es que el mensaje de lo que es el gospel en sí, que entendemos que es el evangelio, llegue a cada persona de este país, que sea conocido lo que Jesús hizo, lo que Jesús nos mostró, a través de este evangelio cantado, que es lo que es en sí el gospel, y que podamos llegar hasta cada punto de España donde no lo conocen. Tenemos una ilusión muy grande y es que España entera nos invite. Que vayamos a todos los pueblos, ciudades, a los más pequeñitos, a los más grandes, y que es verdad que hemos sido algunos y estamos muy contentos, pero queremos que toda España llegue a conocer esta música y que sean impactados. Y es verdad que Dios nos ha dado la bendición de poder ir a muchos sitios y muy importantes, y hay un número enorme de gente que ya ha escuchado, pero mi ilusión es que España conozca. Pues en nuestro repertorio hay más que una canción, es un momento, que se llama War Cry, el grito de guerra, que es donde se respira libertad, donde se respira vida, sobre todo, y bueno, sobre todo también cuando vienen muchísimos artistas de fuera a cantar este momento, si el público se deja, si el público abre su mente, abre su corazón, es que puede durar de 5 a 10 minutos. Bueno, tenemos un montón de vídeos y realmente nunca sabemos cuándo cortarlos, porque cada vez va creciendo más, ¿no? Y eso es una de las cosas más guays que hace el Espíritu Santo a través de Living Water. A través de sus frecuentes conciertos benéficos, Living Water apoya multitud de proyectos e iniciativas de carácter social. Este énfasis en el prójimo se une así a la explosión de fuerza y espiritualidad que se plasma sobre el escenario. Lo que me ha aportado es conocer a Cristo, es conocer a Jesús. Yo a través del coro he podido experimentar todas esas historias que a lo mejor conocía desde pequeño, que he oído, que me han enseñado en el colegio, pero que para mí eran nada más que palabras, eran historias lejanas. Pero gracias al coro, gracias al mensaje del Evangelio, lo he podido vivir en mí. Y lo he podido ver que es verdad. Que antes, yo qué sé, parece ciencia ficción, pero es que es verdad. Cuando realmente aplicas las canciones de Gospel, cuando ese mensaje lo haces tuyo, cuando le das esa oportunidad a Dios, das ese paso de fe, de repente Dios viene a tu vida, arrampla con todo y te das cuenta de que es real. A través de Living Water he conocido un Jesús experimental. Y ese es un poco el mensaje que queremos llevar también a nuestro público, que no solamente consiste en ritos, sino que a Dios se le experimenta, Dios ha trabajado muchísimo en mi vida a nivel personal. Y como te contaba en la canción de Mateo, ese poder de la resurrección, a mí Jesús me ha dado vida. Me ha dado vida, me ha dado propósito en la vida. Y eso es lo que queremos que la gente conozca. Un Dios que es real, que está en tu vida y que tiene un propósito para ti. Para mí Living Water fue un antes y un después. Él estaba ciego y ahora veo, es una realidad en mí. He podido conocer un Jesús del cual yo estaba súper alejada, es que no tenía absolutamente ni idea, venía de contexto ateo, así que imagínate. Y sin embargo hoy puedo decir que es real en mi vida, que me ha cambiado la vida, que me ha abierto realmente los ojos y se ha dado a conocer. Cantando en el coro, realmente yo me siento que estoy trasladando el mensaje a un montonazo de personas que realmente tienen esa necesidad. El gospel sin Dios no tendría sentido. Y para mí tener esa presencia de Dios cuando nosotros cantamos gospel es lo fundamental y a mí es lo que me aporta realmente y transmitirlo a las personas. Lo cierto es que el coro Living Water está transmitiendo la esperanza del gospel en cada uno de sus conciertos. José Pablo, ¿qué tiene el gospel que gusta a todos? ¿A mayores? ¿A pequeños? ¿A niños? ¿A jóvenes? Sí, seguro que tú tienes alguna canción favorita, ¿no? Pues la verdad es que me encanta Oh Happy Day. Me encantaría poder cantarla, pero ya ahí no llego. Es uno de los clásicos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, Jazz of the Father of Jericho. Bueno, hay muchas, yo creo que todas me gustan. Y creo que una de las razones por la que el gospel gusta es porque transmite alegría. Un concierto gospel es una fiesta de ritmo, palmas, baile. De modo que no es de extrañar que guste a todos. Lo que me sorprende es que esa fiesta naciera del dolor. El gospel nace de un pueblo que sufre y que busca en Dios su refugio y hace de Dios su esperanza. Ese es para mí el mayor milagro del gospel. Pero los esclavos africanos de las plantaciones norteamericanas no fueron los únicos que vivieron esa alegría en medio del sufrimiento. Cuenta el libro de los hechos que el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y sus pies puestos en cepos. Y lo que nos dice el texto es lo siguiente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Podéis imaginaros la escena? Pablo y Silas en una cárcel mugrienta, encarcelados injustamente. Y en lugar de lamentar su situación y deprimirse, están cantando. ¿Cómo es posible? Es el Espíritu Santo que actuaba en Pablo y Silas y que también actuaba en los corazones de los esclavos. Es el Espíritu Santo el que nos consuela y fortalece en medio de las dificultades. Es capaz de poner un canto de esperanza en nuestros labios cuando hay lágrimas que caen de nuestros ojos. Así es el Espíritu Santo. ¿Le conoces? ¿Vive en ti? Pues no te lo pierdas. Merece la pena. Estamos ya terminando, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Si no lo has hecho todavía, puedes empezar por el Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te daremos llegar una porción totalmente gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos de Buenas Noticias TV, vamos a sortear un libro titulado, bueno, en realidad es un comentario de dos libros de la Biblia, de Matthew Henry, de los libros de Zacarías y Malaquías, por gentileza de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos para nuestro club, así que llámanos o escríbenos al WhatsApp 673 466 366 o bien entra en la web de Buenas Noticias TV y hazte amigo. Gracias por tu atención durante este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.